Y las formas arriba Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola Es el tipo de marchar y no lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de amar Todos con las palmas Muchacha enamorada y triste te has quedado sola Sola Es el tipo de marchar y no lo puedes olvidar Y te sientes sola Sola ¡Bien fuerte dice! Sola de amar Palmas arriba ¡Fuerte! Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Y esa vida que esconde tu arma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Y la palmas arriba ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!